La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Gracias! Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel. Y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos que puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios. Juntos en armonía. Dios tu guardia te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. El desarrollo de la cultura hebrea. Reiteramos, una nación, la travesía, reciben la ley, la Torah, en el Sinaí. Y todo este tiempo de desarrollo es lo que son los judíos hasta el día de hoy, realmente eso es lo que son. Son una nación que sigue la ley, la ley de Moisés. Y estamos viendo brevemente lo que era la ley, la sección sacrificial. Y esto, algo que solamente podían participar los sacerdotes, quienes eran representantes de ellos con Dios. Y se hacía en cinco secciones. Esto lo encuentras en el libro de Bayikra, que significa, y él llamó, o el tercer libro de la Torah. Y entonces tenemos Kalil, que significa todo quemado, ofrenda, minhak, paz, shalom, sacrificio por el pecado, sabah, matar o sacrificar. Y expiación, cubrir, expiar, propiciar, pacificar. Veamos la primera parte, Kalil, consumido. Esto es, ellos salen de Egipto, reciben la ley en el Sinaí. Moisés hace todo conforme al modelo que se le da, que es el tabernáculo con los siete muebles. Y lo que hace Moisés es que lleva al pueblo la mishkan, la tienda, el tabernáculo va en medio. Las familias de Aarón lo mueven en el tabernáculo, se sientan en cada travesía y el pueblo está alrededor. Tres tribus, tres tribus, tres tribus, se divide el pueblo, si recuerdan ustedes, esa parte. Entonces, cuando ellos van, van caminando, van con el tabernáculo, van haciendo lo que ellos consideran son los mandamientos, los mandamientos de Dios. Y aquí se ve el tabernáculo, las tribus del oeste, las tribus del norte, las tribus del sur, las tribus del este. Y así van caminando. Entonces, van formándose como una nación. Podemos recordar algunos de los pecados principales que hacen. Tienen que ver con los diez mandamientos, tienen que ver con los hijos de Aarón mueren porque ofrecen incienso extraño, ¿verdad? Y cuando hablamos del incienso extraño, estamos hablando de la manera en que se daba o se hacía el incienso para los dioses ajenos. Y por eso salen muertos de ahí, porque ofrecieron un incienso extraño. Entonces, la ley sacrificial lo que habla es la manera, la forma en como ellos van a estar adorando a Dios. La adoración que Dios espera de ellos. Y la adoración que espera Dios de ellos está basada en estos, en los cinco puntos. El primero, para poderme acercar a Dios, necesito dar un calil, un holocausto. Quemar todo. Se quita la piel solamente y todo se va a quemar del animal. Tiene que ser macho y por eso en la iglesia de Cristo quien ora es el varón. Y que, y todo esto, se hace ya sea vacuno, rebaño aves, se da de esa manera, se quema todo en el altar del sacrificio. Y entonces uno ya puede llevar a cabo algo. Por ejemplo, la ley de Moisés, la Torah dice, si tú pecaste de esta manera, vas a ir a Dios y vas a presentar esto a Dios. Pero para poderlo presentar siempre requieres un holocausto. Si no, no puedes. Para celebrar, por ejemplo, el día de expiación o el día de las trompetas, siempre holocausto. Esto siempre se hace, siempre se hace esto. Luego tenemos la ofrenda. La ofrenda se da como tributo, como presente, como don o aún como sacrificio. ¿Qué es esto? La ofrenda tiene tres tipos, pero se enfoca en dos. Oblación y libación. Levante la mano, ¿quién no sabe lo que es? Que lo voy a explicar por ellos, ¿ok? Oblación es todo lo que viene del trigo o de la cebada. Lo que viene de harina. Los panes sin levadura es una oblación. El trigo. El trigo y la cebada. A ver, me regreso un poquito. Dios bendijo a Israel con siete frutos. ¿Verdad que sí? Sí. Uno de ellos es el dátil, el olivo, la granada, el trigo, la cebada. ¿Ya dije higo? Ok, higo. Falta uno más. A ver, vamos otra vez. Trigo, cebada, olivo, la vid, el dátil. Ah, faltaba la vid, ok, ahí está. Ok. Siete frutos. De esos siete frutos, dos son para oblación. Ahora, otra cosa que es importante, que no sé si saben ustedes, cuando dice la escritura que te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y qué. La miel no es solamente, no es la de la oveja, la de la abeja, perdón. La miel en hebreo, la miel en hebreo, la miel en hebreo es todo lo dulce. Por ejemplo, el higo, la mermelada de trigo es miel, la mermelada de dátil es miel, porque es dulce. Entonces, cuando dice la palabra abeja, miel, significa todo lo que da los frutos que son dulces. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Aquí regresando en la ofrenda, oblación es pan, es trigo cebada. Libación es lo líquido del fruto. El jugo de la vid es libación, libación. A ver, les voy a hacer una pregunta, ¿ok? Jesús es nuestro sacrificio. ¿Quién es nuestra libación? Porque sangre es qué? Vida, pero sangre es, damn, sangre es parte del sacrificio, no de la libación. A ver, ¿ya ustedes vieron la carta de Filipenses? ¿No? Abramos Filipenses, yo creo que no la vieron porque no me contestaron bien. Abramos Filipenses, capítulo 2, en el versículo 17. Cuando se daba, este, este es la ofrenda. Dos, versículo 17. Se pone la ofrenda, se pone el sacrificio que es el animal, y sobre el sacrificio se pone la libación. ¿Sí sabían ustedes eso? Léalo, el cristiano lo puede leer. Ajá, 2, 17, sí. Y aunque sea derramada, en univación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me voto y regocijo con todos vosotros. ¿Quién es nuestra libación? Pablo. Y aunque sea derramado. ¿Verdad que sí? A ver, otra vez, y aunque sea ¿qué? ¿En qué? En la libación. En la libación. O sea, Pablo está haciendo una comparación de lo que se hacía en la sección sacrificial, en la ofrenda, con su vida. ¿Quién fue el sacrificio? Cristo, él era la libación sobre Cristo. Su vida también estaba siendo sacrificada, pero no lo podemos contar con sangre, sino como libación. Porque no da sangre de Pablo la que nos salvó, sino sangre de Jesús. ¿Ok? Entonces, la ofrenda es así. Es harina, fruto, la oblación es cebada o trigo, la libación es aceite de olivo, jugo de la vid. Les voy a hacer otra pregunta, ¿ok? Cuando se da una ofrenda, un pan sin levadura. Todo el libro de Levíticos, Baíkara, habla de esto. Siempre la masa de trigo lleva aceite de olivo. Siempre. Amasada con aceite de olivo, dice el escrito. Cuando se celebra la Pascua judía, celebran los panes sin levadura y los panes tienen, ¿qué? Aceite de olivo. Esto es muy normal. Hay mucha gente que dice, no tiene aceite. Luego, no, léelo. Tiene aceite. Sí. Exactamente. Entonces, tenemos eso. Luego tenemos la paz. La paz es gratitud. Esto es, yo voy al templo, pero no voy al templo porque pequé. Voy al templo porque me siento agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho por mí. Y porque me siento agradecido con Dios, voy a ir a dar una ofrenda o un sacrificio, ¿qué? De paz. Este sacrificio de paz puede ser macho o hembra. Es un olor grato, toda la grosura de Jehová se coloca, se levanta el animal hacia arriba. Ofrenda de paz. Sacrificio de paz. Ahora, vean que esto es muy importante, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Pónganme aquí a atención, ¿ok? Esto se hacía durante el día porque durante el día se daba ofrenda de paz. Lo que hizo el rey David es que el rey David escribió los salmos. ¿Para quién? Para Dios. ¿Con qué propósito? Con que se cantaran durante los tiempos que se daban los sacrificios. ¿Con qué propósito? Para que ellos pudieran también levantar sus manos y todo el pueblo judío en derredor de Jerusalén levantaba las manos en los tiempos de los sacrificios y de las ofrendas de paz. ¿Por qué hacían esto? Esto es el nombre de Dios. ¿Ok? Eso lo vemos mañana también. Pero levantaban las manos todos y por eso en la iglesia primitiva los judíos levantaban las manos cuando oraban. Porque mientras el sacrificio pasaba en el templo, ellos sacrificaban los sacerdotes y el pueblo de Israel levantaba las manos orando. ¿Ok? Eso es algo que hacían. Ellos, los judíos, no podían sacrificar a Dios porque no son sacerdotes. Pero en armonía participaban con los sacerdotes levantando las manos en dirección al templo. Porque creían y porque se le decía que ahí estaba Jehová, la presencia de Jehová. O la luz que es la Shekina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así es como ellos utilizaban esto que es el sacrificio. El sacrificio de paz. ¿Ok? Por agradecimiento a Dios. Número cuatro. Si alguien había pecado, según el pecado, era como ofrecía el sacrificio por el pecado. Hay diferencia entre sacrificio por el pecado y expiación. Hay una gran diferencia. El sacrificio por el pecado se da cuando uno ignora que ha quebrantado la ley de Dios. Repito. El sacrificio de pecado se da cuando uno ignora ello. Esto es, a veces el judío no sabía que había pecado. Eso no anula su responsabilidad por el pecado. Tú a veces pecas y no te das ni cuenta. Después te das cuenta. Y cuando te das cuenta, ofrecía sacrificio por el pecado. Pero hay diferencia entre esto y esto. Porque este es, si sabías, este lo hiciste con alevosía y ventaja. Sabes que vas a pecar y lo haces. Eso es expiación. Hay una gran diferencia. Y expiación significa cubrir, expiar, propiciar. ¿Qué es propiciar? Colocar en lugar de. A ver, vamos a explicar estas palabras que son muy importantes para todos. Número uno. Justificación. Justificación. ¿Su significado es qué? ¿Qué significa justificar? Absolver. Muy bien. Absolver. Justificar no significa declarar inocente. Eso es pensamiento bautista. ¿Ok? Justificar significa absolver. Porque cuando tú dices que significa declarar inocente, significa que la persona no hizo nada. Estás declarando que es inocente, que no hizo nada. Pero no. Porque nosotros sí hicimos. Lo que se hace en justificar es absolvemos. Esto es. Tiene que pagar por algo y vamos a quitar ese castigo. Vamos a absolverlo. Número dos. ¿Qué significa la palabra redención? ¿Para qué? No. Redención significa comprar o pagar para liberar. Por ejemplo, los israelitas que salieron de Egipto, su redención fue la Pascua, el Cordero. Tomó, no solamente ese lugar, sino que se pagó eso. Es la paga. Cuando se compraba un esclavo, se redimía. Se daba el pago por el esclavo. El esclavo era ya qué? Libre. Eso es redención. ¿Dónde están siguiendo? Ok. Muy bien. Ya tenemos entonces justificación, redención. Ahora, ¿qué es propiciación? Es poner en lugar de. Esto es. ¿Quién tenía que morir? Yo. ¿Quién se puso en mi lugar? Cristo. Jesús. Muy bien. Ok. Expiar es cubrir. En hebreo es cubrir. Capar significa cubrir. ¿Cubrir qué? O sea, se va a cubrir lo que la persona tenía que pagar. O el castigo que la persona tenía que llevar. Por eso, Jesucristo es nuestra justificación, es nuestra redención, es nuestra propiciación y es nuestra expiación. Pero, hay que tener precisión. El ministro tiene que ser preciso. Cuando tú predicas, tienes que saber diferenciar en estas palabras. Porque por eso son diferentes. Nunca, como ministro del evangelio, digas, no es que esto es, a menos que sepas. Porque en la audiencia puede ser que hay alguien que sí sepa. Y puede ser que quede desavergonzado en frente de ellos. Entonces, necesitas prepararte, trazar bien la palabra de verdad. Entonces, aquí tenemos los cinco puntos de la sección sacrificencial. Esto solamente lo pueden hacer los sacerdotes. Más vosotros sois, ¿real qué? Ahora, en Cristo ya todos somos sacerdotes. Pero antes de Cristo, solamente les correspondía la tribu de Levi. Y tenía ciertos requisitos, tales como el cuerpo no tuviera defectos, que no tuvieran un dedo más, que los testículos no estuvieran mayugados. Tenían sus características que tenían que cumplir. ¿Ok? Y entonces, de esa manera tenían que empezar. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para preservar la relación entre el pueblo y Dios. ¿Y dónde se hace todo esto? Todo esto se hace en el tabernáculo. Todo se hace en el tabernáculo. El cual tiene, ¿cuántos muebles? Siete. Siete, muy bien. El altar del sacrificio, hecho de madera, de acacia y de bronce. Déjenme, les voy a enseñar una madera de acacia. Esta foto la tomé en el desierto de Judea. Esto es acacia, es un árbol de acacia. Es un árbol que se da solamente en el desierto. Esto es acacia. Y de esa madera se hace, de esa madera se hacen todos los muebles del tabernáculo, de la madera de acacia. Yo cuando fuimos a Israel, la primera vez quise traerme una rama de madera de acacia. Pues yo tengo ahí en la casa muchas cosas de Israel. Entonces llegué al árbol y me acerqué y le dije al guía, ¿sabes qué? Déjame ir ahí, le voy a arrancar. Y dice, ve. Y fui y no pude arrancarla. Tuve que agarrar una del suelo. Porque es muy dura. Pero ya que la cargas es bien ligerita, pero es dura. Entonces, todos los muebles son hechos de madera, ¿de qué? De acacia. Y hechos de madera de acacia. Primero, el altar del sacrificio. Segundo, este no es hecho de madera de acacia, es hecho de el bronce que donaron las judías. La fuente, ¿verdad? De bronce. Tercero. Ahora, el altar del sacrificio está hecho de madera de acacia y cubierto en bronce. Tercero, tenemos después de ello lo que es la mesa de la proposición y el candelabro. A ver, aquí no está. A ver, aquí está, perdón. La mesa de la proposición. Madera de acacia cubierta en oro. Como esta está dentro del lugar santo, tiene que estar cubierta en oro. ¿Ok? Y tenemos también lo que es el candelero. El candelero. Si lo ven aquí. Este está, este está en Israel. Cuando yo llego al grupo, los llevo siempre a verlo. Esto está en una vitrina en las calles de Jerusalén, está atrás de la sinagoga principal. Y este vidrio es contra balas. Tiene protección. Esto está hecho de oro todo. Por eso, si va un hondureño, a lo mejor quiere agarrancar un pedacito y traerlo. Entonces, está cubierto para que no se lo lleve nadie. Donado por un judío de Nueva York. Los judíos el día de hoy tienen todos los muebles, ya los volvieron a hacer. Menos el acá del pacto. Y los tienen en el instituto del templo, donde yo fui también. Ahí están todos los muebles. Hechos a medida, tal y como están. Entonces, aquí pueden ver este que es el candelero. Oro, totalmente. Hermano. ¿Tiene algún simbolismo para que el candelero? Todo. Todo tiene simbolismo. Lo explico en este libro. El tabernáculo. Aquí está. Pero está hecho de oro puro. Labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas. Y aquí explico precisamente eso. Los brazos, las copas. Y explico qué significa cada cosa de ellas. Entonces, esto me lo sé de memoria porque resulta que lo he dado muchas veces a este seminario. Me lo piden mucho. Entonces, es un seminario muy bueno. Ahora, tienes que entender que eso es el símbolo. En Apocalipsis, en el primer capítulo se ve el candelero. Y las siete lámparas son las siete iglesias de Apocalipsis. Entonces, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En orden. Muy bien. Entonces, ese vendría a ser eso. El candelero. Entonces, sí, después tenemos lo que es el altar del incienso. Oro cubierto, madera de casa cubierta en oro. Y tenemos también lo que es el incienso y lo que aquí tenemos la lista de lo que tiene el incienso. Cuando fuimos a Jerusalén en el 2011, mi esposa y yo, mi esposa dice, vamos a regalarle a los hermanos de la iglesia un incienso tal y como lo daban en el templo, en el tabernáculo. Entonces, fuimos a las calles de Jerusalén y compramos canela, todo lo que se necesitaba. Y compramos un kilo de cada uno. Y llegando a la casa, mi esposa compró frasquitos y los metió todos y se los regaló a cada familia. Entonces, si lo abres, hasta allá, si lo abres, están sellados, huele como olía para ellos cuando era quemado, el incienso. ¿Ok? Entonces, eso es el incienso. Y luego tenemos lo que sería, esta es una foto de este, hemos ido nosotros también aquí. Esto es un tabernáculo en el desierto de Judea, en Minfat se llama. Entonces, está a la medida del tabernáculo. Y cuando entras, hay un video que tengo en mi canal, si pones tabernáculo y Ricardo Barrera, camino y muestro cada uno de los muebles y cómo se movía todo esto. Entonces, ahí está también esa parte. Entonces, y ya finalmente tenemos lo que es el arca del pacto y el propiciatorio, que es la parte de arriba. Propiciatorio, arca del pacto. Entonces, estos siete muebles eran utilizados, en su mayoría, no todos, para la sección sacrificial. Luego, tendríamos lo que es la sección ceremonial. Y la sección ceremonial, bueno, tal vez algo que quiero mencionar también es la vestidura del sumo sacerdote. Entonces, la vestidura del sumo sacerdote, que era el representante, tenía el pectoral. ¿Verdad? Y en el pectoral tenía las tribus de Israel. A ver, las tribus de Israel. Rubén, Simeón, Levi-Judad. Y las pongo aquí porque, reitero, es de la derecha, ¿qué? A la izquierda. Entonces, aquí están todas ellas. Ahora, Rubén, inicialmente cuando se sacrifica el carnero, o el cordero, perdón, o el macho cabrío, el chivito, en este caso, para la Pascua. Esto lo veremos en un momento. Realmente, quienes iban a ser el sacerdocio iban a ser los primogénitos. Pero, cometen un pecado. Y por su pecado no lo van a hacer. Luego, de ellos, ¿quién sigue? Simeón. Pero, cometen un pecado. ¿Se meten con la mamá? Madrastra. Y por eso no lo van a hacer. Y luego, de ellos, ¿quién? Levi. Por eso Levi. Son los que iban a tener el sacerdocio. Primero le tocaba a él. Recuerden la historia, creo que está en números. Dios se enoja con ellos y solamente los levitas muestran su celo. Y al mostrar su celo, ellos son considerados los que van a ser sacerdotes de Dios. Ya no los de Rubén, ya no los de Simón, sino los de Levi. Y después de Levi, ¿sigue qué? Judá, Yehuda. Y Judá es quien de donde vendría el reino. El rey de Israel. De ahí viene Jesús. Entonces, aquí tenemos en el pectoral el sumo sacerdote. Que tenía sus vestimentas apropiadas. Y había sumo sacerdote. Y había sacerdote. Y en el libro explicó todo lo que tiene que ver con su vestimenta. Lo que significa cada una de estas cosas. Los colores, la simbología, la colorología, la materiología. Toda la logía de todo eso. Se explica todo eso en detalle. Entonces, tenemos el sumo sacerdote. Y tenemos un sacerdote normal. Que todos tienen que ser, ¿qué? Levitas. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Reiteramos, según el orden de quién. De Melquisedec. Entonces, ahí está eso. Pero luego viene lo que sería la sección ceremonial. Y la sección ceremonial está basada en las fiestas judías. ¿Cuántos muebles en el tabernáculo? ¿Cuántas fiestas judías? Siete. Pero pon atención a esto. A todos siempre se le añaden dos. ¿Cuántas tribus? Doce. Pero se le añadieron dos. Porque, ¿cómo se llamaba el hijo de José? Y Efraín. Entonces, José se le añaden dos. Las fiestas ceremoniales son siete. La Pascua, Pesaj. La fiesta de los panes sin levadura, el Jajabatzá. La fiesta de las primicias, el Bikurim. La fiesta del Pentecostés, el Shabbat. La fiesta de las trompetas, el Shofarim. La fiesta del perdón, el Yom Kippur. Y la fiesta de los tabernáculos. Siete fiestas. Pero se le añaden dos. La Pascua. La Pascua muestra, señala, el inicio del año. El inicio del año del judío inicia con la Pascua. Porque ahí es cuando salieron de Egipto. De ahí inicia su año, en su calendario. Entonces, tenemos la Pascua. Se celebra el catorce día del mes de Nisán. Un día después, se empieza la fiesta de los panes sin levadura. Del quince al veintidós. Las primicias. Se celebra aproximadamente unos cuarenta días después de la Pascua. Y la fiesta del Pentecostés son cincuenta días después de la Pascua. ¿Listos? La Pascua, el Cordero. Los panes sin levadura, la limpieza de la soberbia. La fiesta de las primicias es el primer fruto que da la tierra. La fiesta del Pentecostés o del Shavuot es el tiempo en que se da la primera cosecha de la cebada y del trigo. Estas todas se celebran. Sin embargo, Dios ordenó que los varones tenían que presentarse en tres fiestas. Número uno, la fiesta de los panes sin levadura. En la fiesta de las semanas o el Shavuot, Pentecostés. Y en la fiesta de los tabernáculos. Todos tienen que ir a Jerusalén. Si uno no va a Jerusalén, lo cortan del pueblo. Todo varón tiene que ir a Jerusalén. Ahora, como la fiesta de los panes sin levadura se celebra del 15 al 22. Esto se celebra del 15 al 22 de abril. Y la del Pesaj se celebra del 14 de Nizán. Si vas a estar aquí al 25, pues llegas antes de la Pascua. ¿Se fijan? Porque la Pascua es la salida de Egipto. Y en la Pascua, cuando salen, mataban al cordero. Colocaban la sangre sobre los postes de la hija y la puerta. ¿Ok? Y entonces se le llevaba la Pascua. Algo que es interesante es que cuando Jesús celebra la Pascua, se hace en un triclinio. ¿Qué es un triclinio? Esto que ven aquí. Ahora, la cultura judía declara que ¿Qué se cantaba antes de levantar el templo? Antes de David, ¿qué se cantaban? Solamente ciertos salmos. Solamente ciertos salmos. ¿Ustedes saben quién fue el primer hombre que cantó en la Biblia? Vamos a verlo. Génesis. Capítulo 4. Versículo 26. ¿Cuatro qué? Cuatro veintiséis. El que lo tenga, lo puede leer. La palabra invocar significa cantar. En el libro que escribí, La Historia de la Música, hablo de cómo se desarrolló el canto. Entonces, ¿quién canta primero? Esta generación de Zed, de Enos. Cantan primero. Y luego, si ves ahí mismo, en Génesis, en el capítulo 5. Dice ahí en el versículo 15. El que lo tenga, lo puede leer. Vivió Mahalaleel, 65 años. Muy bien. Ahora, ahí dice Mahalaleel. Jala. Jala. Jala es... Darle luz a Dios. Invocar a Dios. Jala. Jala. Jalale. Jehová, en hebreo se escribe ya. En hebreo se escribe ya. Así, miren. Ok, ya. Eso es Jehová. Ya. Jala. Jala. Jala ya. Jalale ya. Jaleluya. Jala. 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 Jala significa una alabanza a Jehová a Dios. Jala. 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 Y nace de Mahalaleel y ya. Que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cantaban ellos antes de David? Tenían muy pocos cánticos. Uno de ellos lo hizo Moisés. Éxodo 15. Cantaré yo a Jehová. Ese es uno que hizo Moisés. Deuteronomo 32 es otro que hizo Moisés. Es el rey David el que desarrolla los cantos. Es el músico por excelencia. Los escribe en hebreo antiguo. Ya vimos la diferencia. Y los escribe considerando las fiestas ceremoniales, la sección ceremonial. Esto es, para el punto de la Pascua, por ejemplo, para la Pascua, David ha de escribir ciertos salmos que se han de cantar durante la Pascua. La Pascua fue ordenada antes de este David. Pero David lo que hace es que añade los salmos, los escribe, los desarrolla con otros sacerdotes y decide cuáles se han de cantar. Los salmos que se han de cantar para la Pascua son el salmo 113 al salmo 118. Ok, Mateo capítulo 26, versículo 30. Mateo 26, versículo 30, dice ahí, el que lo tenga lo puede leer. 26, 30. Y cuando hubieron cantado los himnos, no son himnos los que cantaron, son los salmos. Ok, del salmo 113 al salmo qué? Siento qué? 118, muy bien. Bien, ahora, es importante que ustedes entiendan que cuando se escriben los salmos, los salmos no es un libro, sino que los salmos son cinco libros. Repito, los salmos no es un libro, sino que los salmos son cinco libros. Cinco libros que los juntan después en un libro. Y cuando se escriben los salmos, la idea de escribir los salmos, tiene que ver con la adoración a Dios, con las secciones de las cuales estamos hablando. Los salmos, los salmos tienen que ver con las secciones de las cuales estamos, qué? Hablando. Por ejemplo, por ejemplo, la separación de los salmos se encuentra así. Treinta y dos por ciento de los salmos son lamentación. Veintiocho son adoración. Once por ciento son salmos de gracia. Diez por ciento son ascensión. Levante la mano, ¿quién no sabe lo que es ascensión? Ok. Lo voy a explicar por ellos, por los que no saben, ok. David, antes que se estableciese la adoración a Dios, él visualizó cómo iba a ser la adoración en el templo. Y sabiendo él cómo va a ser la adoración en el templo, visualiza cómo van a llegar los israelitas para adorar en el templo. Teniendo esta visión de cómo van a adorar en el templo, lo que él visualiza es qué himnos se han de cantar cuando lleguen todos al templo. Entonces, si tuvieras un mapa de Israel, por ejemplo, tenemos, en los tiempos de David, David compra la era de Araúna Jebuseo. Salomón levanta el templo. Si ves el templo que está allá, hay muchos errores, ok, pero no le van a decir al que lo puso ahí. Pero yo veo como veinte ya errores cuando lo vi hace rato, ok. Esto es más similar a cómo era el templo, cuando lo levanta Salomón, ok. Ahora, esta es la ciudad de Jerusalén. Este es el monte Moría. En esta piedra, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Sobre la misma piedra se sienta el arca del pacto. Ahí se coloca el templo de Salomón. ¿Ok? ¿Están todos conmigo? Ok. Entonces, se unifica este lugar con este lugar. Y es que la topografía, la forma en que estaba la topografía... A ver, aquí se ve mejor. Es así. Entonces, este es el castillo de David. El palacio de David. Este es el templo. Y antes de Salomón, esto había un hueco. Entonces, lo que hace Salomón es que lo llena de tierra. Para conectar el templo con la ciudad. Y al conectarla, a esto se le llama el ofel. Al relleno de tierra. ¿Ok? Entonces, todo el pueblo va a venir a adorar a Dios. Y hay un valle. Está este valle. Está este valle. Y está este valle. Son tres valles. El valle de Yoshafat. O Quedrón. Cedrón. El valle central. Y el valle de Geinom. Entonces, están estos tres valles. ¿Ok? Entonces, cuando viene el pueblo, Jerusalén está sentada así en medio. Y alrededor hay montes. Entonces, el pueblo viene de todas partes de la tierra. Y llega sobre los montes y ve el templo. Pero para llegar al templo, tiene que bajar por los valles y tiene que subir. Cuando llegan en la parte de abajo y van a subir. De ahí se empiezan a cantar los Salmos de Ascensión. ¿Ok? Cuando empiezan ellos a subir. Entonces, los Salmos de Ascensión están subiendo y cantan. ¿Verdad? Uno de ellos es, por ejemplo. Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iremos. Están subiendo. Otro de ellos, por ejemplo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, vienen todas las tribus y se juntan. Entonces, David pensó, dijo. Cuando vengan todos, van a empezarlo a cantar. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá a mí la paz? Son Salmos que cantan cuando llegan y suben. Y aquí se está celebrando la Pascua. Pero ¿sobre qué se celebra la Pascua? La Pascua se celebra sobre un triclinio. Que es una forma como de cama o de asientos, como tipo cama. Y entonces uno, esto es un triclinio. Así se sentaban. Entonces, algo que tienes que ver. Yo, por ejemplo, cuando vamos a Turquía, allá todavía se sientan así. Entonces, un día fuimos a la Odisea. Era yo, mi esposa, mi esposa, mi hijo y yo. Entonces, salimos de la Odisea. Me iba manejando. Entonces, teníamos hambre. Llegamos a un lugar y era un restaurante de comida turca. Y nos metemos y salamos. Alaheim. Nos saludan. Nos hace pasar. Nos sentamos y comemos. Así, acostados, acostados así en una camita. Te ponen toda la cosa así. En un triclinio. Entonces, cuando tú acabas de comer, le digo a la señora, ¿me puede traer la cuenta? Dice, no, no, dice. Yo la traigo después de que duerman. ¿A poco no suave que duerman la gente? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, o sea, es que ellos, su costumbre es que después de comer, ¿qué? Una siesta. Y pues, nos vamos a acostar. Y nos dormimos un ratito. Después de unos 20 minutos, pues también llegó con el tecito turco, de manzana muy rico, el postrecito muy rico, y ya te levantas, ¿sabes? Y entonces ya te traigo a decirle, ¿qué? La cuenta. Cuando Jesús celebra la Pascua, es un triclinio. Eso se llama un triclinio. La persona más importante se coloca en medio. Al lado de él está Judas, y al otro lado está Juan. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Acabaron de cantar los himnos, cantaron el del Salmo 103 al Salmo 118. ¿Quién estaba enfrente? Estaba enfrente Pedro. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué lo dice? Pregúntale. ¿Quién pregunta? ¿Quién va a entregar? Sabemos dónde están todos por esa. Así es como lo sitúas a todos los apóstoles. O discípulos. Luego sale Judas. Así se ponía. ¿Cómo se celebraba la fiesta de la Pascua? Pascua se dice Pesach. Pesach. Se colocaba. Y se horneaba. Y se comía. ¿Ok? Entonces tienes que comer mínimo el tamaño de un pulgar de cordero. En la mesa tienes hierbas amargas, tienes una salsita, es agridulce, panes sin levadura, porque el próximo día se le va la levadura. Y le tienen que limpiar todas las casas para que no haya levadura. Entonces se celebra todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La fiesta de la Pascua se celebra de la siguiente manera. Levante la mano y dígame si todavía están aquí. Ok. No se van a dormir, ¿ok? Porque no estamos en un triclinio para que se duerman. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos la fiesta de la Pascua, se celebra de la siguiente manera. Ahora, está el triclinio y vienen todos los judíos, cultura judía, ¿eh? Entonces, imagínate tú, van a venir todos a la fogata. Creo que como 300, ¿a poco no? Pero, ¿dónde van a dormir? Porque allá en mi cuarto no va a entrar nadie más que yo. ¿Dónde van a dormir ellos? Entonces, ustedes estuvieron trabajando la semana pasada, preparando para cuando venga todo esto. Fíjense, ¿dónde van a ir al baño? Porque, yo no sé ustedes, pero una cosa es que vayan los estudiantes al baño, pero que vayan 300 al baño. Se va a acabar el agua. Por eso yo, ya sé, llegan como a las 4, me baño antes, porque no va a haber agua. ¿Sí ves? Ahora, pero no solamente eso. Tienes que ver varias cosas aquí. En los tiempos de David, llegaban 600 mil varones, sin contar mujeres. ¿Dónde metías a tantos? Bueno, muchos los hospedaban, y para hospedarlos, colocaban una toalla pintada de rojo, blanca, y así decían, esta casa puede recibir. Ya cuando quitaban la toalla, ya no había espacio. Por eso yo no tengo toalla blanca. Ya no hay espacio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Empezaba la celebración de la Pascua, ¿verdad? Y era muy bonita la Pascua, porque, ¿qué pasaba? Se hacían varias preguntas, basadas en lo que se llama cuatro copas. Primera pregunta. El cabeza de la familia es el que hace las preguntas, y es el que enseña. Las fiestas ceremoniales del Pesaj, de la Pascua, se hace para enseñar a la próxima generación, con propósitos didácticos. ¿Ok? Y entonces estaban todos los niños alrededor, porque ellos no habían, ellos ya habían pasado los desiertos, ya vivían allá, pero no sabían qué significaba la salida de Egipto. Preguntaban ellos y decían, primera pregunta, ¿por qué esta noche es diferente que otras en cuanto al pan sin levadura? A lo cual contestaban, porque ellos no pudieron esperar a que se inflara el pan, pues salieron deprisa. Pero el inflarse simboliza soberbia. Cuando un estudiante se cree más que los otros, es soberbio. Lo opuesto a la soberbia es la humildad, y Dios resiste al soberbia y da gracia a quién? Entonces es lo primero que aprendemos de Jesús. Él es nuestra Pascua, porque aprender de mí que soy manso y qué? Es el concepto, Pascua. La próxima pregunta que hacían era la siguiente, ¿por qué las otras noches tomamos toda clase de hierbas, pero esta noche son amargas? A lo cual decían, para recordar la amargura de la esclavitud. El judío en su cultura enseña visualmente, por el oído, por el tacto y por la lengua, por el sabor. Hacían que todos los niños agarraran hierbas amargas, las ponían en esta salsita hecha por ellos, que era agridulce, y hacían que las comieran. Y al comerlas, hacían, está muy fea, le están enseñando a los niños, así como sientes tú, sintieron nuestros antepasados cuando estaban en servidumbre en Egipto. Por eso a los niños, de vez en cuando hay que darle hierba amarga, para que digan, así como sentías tú, cuando te vayas a pecar, así se siente, en la esclavitud de la amargura. Y dígale, ¿quiere probar más? No, 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 así queremos que rechace el pecado cuando crezca. ¿Ok? Y luego hacían la próxima pregunta, ¿por qué esta noche remojamos nuestras verduras dos veces y las otras una vez? Porque la primera, en aguas saladas, las reemplazamos por lágrimas, por gratitud, y la segunda, las mezclamos en lo que es nueces y vino. ¿Por qué? Porque, esto yo de una clase apenas del dolor, la amargura te ayuda a ti a entender lo que es la felicidad. Entonces, ellos necesitaban pasar por el desierto para entender lo que era la tierra prometida. Necesaban pasar por un desierto donde no había frutas para entender lo que es la tierra donde fluye el hechimel. ¿Ok? Y, ¿qué pasaba? Después de ello, subían solamente los hombres a los techos de las casas construidas. Las mujeres están abajo. Levantan los brazos hacia el templo y entonces cantan el Éxodo 15. Entonces, en libros de ellos, de los rabinos de la historia, cuentan que cuando ellos cantaban los hombres solamente y todas las casas en Israel están hechas de piedra, no de cemento, de piedra. Dicen que temblaba del canto del bajo y el tenor de los hombres. Y cantaban el Éxodo 15. Cantaré yo a Jehová porque sea magnificado grandemente. Entonces, todos cantaban. Así se celebraba la Pascua. Fíjate lo impactante que debe haber sido para los judíos. O sea, la imagen de cuando nos juntemos 300, bueno, más, si Dios permite nos da vida el sábado. Se van a ver bonitas las alabanzas, pero si fueran 600 mil hombres. Increíble, ¿no? Sí, increíble. La Pascua era algo increíble. Ahora, ¿cuántas copas? Esto se los explico porque son ministros del Evangelio o serán ministros. Mira, allá en Estados Unidos hay una corriente muy fuerte donde hay gente que dice que solamente se ha de celebrar la cena del Señor tomando de una copa. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Aquí hay también de esos? Ya llegaron. Miren, quienquiera que tiene este pensamiento no comprende cultura hebrea. ignora la Torah y el Antiguo Testamento y no lee bien los evangelios. Porque es claro en los evangelios que la fiesta de la Pascua cuando se celebraba ¿ok? se utilizaban cuatro copas. Levanten la mano ¿quién no sabía esto? ¿Quién no lo sabía? ¿Ok? Tú celebras la Pascua cuando la celebró Jesús había cuatro copas. ¿Ok? Y el libro de Lucas menciona dos. Cuando dice y tomó la copa y luego y tomó la copa porque lo que están haciendo están celebrando la Pascua Judía la cual se celebra para nosotros de una nueva manera. La primera copa es te vendes te sacaré perdón te sacaré primera copa te sacaré donde dice y habiendo tomada la copa Lucas 21 7 esto indica la primera copa y dijo no beberé más del fruto de la vid ahora esto es otra cosa que quiero decir ¿Ok? Este problema está en Cuba y en España y hablo de esto en el libro de Iglesia de Cristo cuando se celebra la cena del Señor tiene que ser jugo de la vid en algunos lugares como España y Cuba utilizan vino lo utilizan así porque en España vino fermentado es algo muy común y en la reina valera cuando tú lees dice el vino para ellos viéndolo desde sus ojos españoles vino pues es el vino que tenemos también ignoran cultura hebrea cuando se celebra la cena del Señor Jesús no puede haber vino que embriaga número uno porque el día siguiente es el día de los panes sin y todo tiene que estar ausente levadura para fermentar el vino en el que requieres levadura tiempo se leuda entonces ellos dicen es que Jesús utilizó vino si pero es que cuando habla de vino habla de jugo de la vid kosher entre los judíos que no estaba fermentado ok por si se encuentran porque creo que de pronto vienen misioneros para acá y a ver que está pasando aquí eso hay que entenderlo bien entonces la primera es no beberé más del fruto de la vid correctamente lo dice Lucas fruto de la vid porque es que jugo no fermentado hasta que el reino de Dios venga refiriéndose a la iglesia y al reino segunda copa te bendeciré ok esto es los niños preguntaban por qué comemos hierbas amargas te bendeciré en qué sentido en que ya no iban a estar esclavizados ya no va a haber aflicción para ellos este es el pan de la aflicción cualquiera que tenga hambre venga a comer de él esto es para ellos este es el pan este es mi cuerpo que por vosotros es que te bendeciré so jesucristo utiliza la pascua es parte de la sección ceremonial para explicarles a ellos cómo los va a bendecir y cómo va a cambiar lo que será la pascua que como dice corintios para nosotros es que es cristo ahora qué se utiliza para esa esa salsita amarga ok qué se utiliza listos se utiliza malva archicoria rábanos se mezcla con uvas trigos higos olivos granadas almendras y chavacano esas esos ingredientes forman la salsa agridulce ok y tomó el pan dice la escritura esto es mi cuerpo que por vosotros es que hacedlo esto en memoria de mí que por vosotros es dado donde la aflicción caería sobre él por eso los judíos cuando celebran la pascua te sacaré primera copa te bendeciré segunda por eso cuando Jesús en la segunda dice tomó el pan si tú ves Lucas y entiendes cómo se celebra la pascua sabes por qué lo está salvando así Jesús es un orden es un orden es lo que está él haciendo lo que está él formando lo que está él llevando llevando a cabo ok la tercera copa te redimiré esta tercera copa también es la copa que Pablo le llama la copa de bendición en primera carta de Corintios capítulo 10 versículo 16 o sea si es cierto esa es la tercera copa y ahí lo dice si tú ves Lucas 22 20 dice después que hubo senado tomó la copa espérate ya habías dicho que tomó la primera copa si y tomó la copa de qué me hablas es otra copa por eso si alguien dice no es que todos tenemos que tomar de la misma copa porque fíjate aquí dice que tomó la copa y es singular es que es que no saben ni cultura hebrea es que no leen el evangelio si lees el evangelio es más de una copa ok y dice ahí esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por otro es derramada a esa copa le llamaban ellos la copa de bendición de Barak Barak es bendición la copa de bendición es la copa de bendición la copa de bendición es esa porque esa tiene que ver con la tercera copa te redimiré ya vimos que es redención pagar por la libertad cuál es la bendición que decimos que fuimos que se pagó por nuestra libertad del pecado a la santidad de él las tinieblas al reino de su amado que hijo al reino de su amado hijo y luego dice así la tercera copa también se le conoce como no la tercera todavía también se le conoce verdad como dice ahí en Jeremías 31-31 el nuevo pacto que haría con nosotros y cuarta copa te llevaré conmigo número uno te sacaré número dos te que bendeciré número tres te redimiré y número cuatro te llevaré conmigo por eso cuando Jesús está hablando con ellos en la pascua les dice lo siguiente creéis en Dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar morada lo que está haciendo Jesús es que ya tiene la cuarta copa y está dando el significado total también a esta copa se le puede llamar como la copa de Elías la copa de Elías vendrá otra vez el Señor eso es lo que estamos viendo vemos la celebración de la pascua la primera fiesta ceremonial la cual es un estatuto catorce del mes de Nisan vas a hacer esto y 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 vas a hacer esto entonces esto lo vemos y que salmos se cantaban del 113 al 118 ok entonces cuando tú ves el libro de los salmos y regresamos al libro de los salmos los salmos forman de alguna u otra manera muy especialmente lo que sería parte de la cultura que judía y el porcentaje son así el 10% son sabiduría el 6% son de fe y el 3% son de realeza por ejemplo David visualiza y dice ok cuando vayan a ungir un nuevo rey el sumo sacerdote voy a escribir un cántico para que canten ese salmos y cuál es ese salmos el salmo 2 el salmo 2 va a ser aquel que se va a cantar cada que haya un rey a ver alguien busque el salmo 2 ahí el salmo 2 a ver el salmo 2 si por ahí mismo lo pueden encontrar el salmo 2 salmo 2 el que lo tenga lo puede leer amén por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su hundido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus puertas el que mora en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su culo y los curvará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te entendré yo te entendré hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de cierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ahora pues oh reyes sed prudentes admitir a honestación jueces de la tierra sed vida Jehová con temor y alegraos con temblor honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su día bienaventurados todos los que en él confían ahí está ese fue el salmo que hizo David para cuando su hijo vino a ser rey y el salmo está profetizando también la venida de Jesús quien es que el Mesías en el libro Iglesia de Cristo también coloco con exactitud cómo se hace el pan sin levadura cuáles son las medidas lo del jugo de la vida también coloco los ingredientes del pan sin levadura tales como harina integral cucharas aceite de olivo como lo hacían en los tiempos de Jesús y la razón por la cual decimos que el jugo de la vida es jugo de la vida y no vino pero también cuando regresamos al punto de los salmos los libros se separan así el primer libro de los salmos es del 1 al 41 capítulo 1 al capítulo 41 es el primer libro el segundo libro del 42 al 72 el tercero del 73 al 89 el cuarto del 90 al 106 y el quinto del 107 al 150 David escribe el 72 por ciento de los salmos salmos viene del hebreo tejilim tejilim que significa alabanzas les voy a decir algo muy importante ok cuando se hace la septuaginta la septuaginta es la traducción del hebreo al griego verdad ahí en Alejandría ellos no en vez de traducir salmos como tejilim como alabanzas ellos lo traducen como salmoy y salmoy significa en griego palabra acompañada por música pero en el hebreo significa alabanzas si sin instrumentos ya después viene esta parte la traducción ok cuando se usaban los instrumentos porque los instrumentos los escribe David los coloca David nunca el instrumento se tocaba en dirección al templo siempre a espaldas del templo no quería que hubiese ruido yendo hacia el templo David y los instrumentos musicales nunca se usaron en las sinagogas ok entonces los salmos vienen a ser parte de lo que sería la gran herencia de David para para la cultura judía y hasta el día de hoy todos los salmos de David se cantan hasta el día de hoy entre ellos se encuentra la acantilación el nusha y el nigunim que veremos el tercer día ok entonces todos estos salmos son parte de ellos ellos tienen un salmo para cada cosa que van a hacer vamos a poner un rey salmo 2 nos sentimos tristes salmo 4 vamos a llegar al templo salmo 3 salmo 8 vamos a salvar la pascua salmo 13 ellos tenían salmos para cada uno de ellos ellos forman parte de su cultura es la esencia de ellos ustedes aquí en Honduras tienen también su me imagino que ciertos himnos cantos que cantan según el orden de sus fiestas pues así fue como lo hizo David David lo desarrolló de esa que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios es fuerte y Dios es fuerte más instancado que paz que nosotros y Dios sanado y Dios salvado mi Dios solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios en la tormenta Dios tu nombre a la pared nunca cambiarás no importa donde estés en tus manos están todas mis lágrimas que el mismo serás no importa donde estés que tu espíritu me guíe sin fronteras nos añades las floreas que la sangre ¡Gracias! ¡Gracias!